¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su preferencia. Comenzamos el trabajo en esta edición central de noticias de su canal Quinta Visión, aquí en la región de Valparaíso. Contarle que estaremos en el estudio conversando con Susana Jorquera, ya la directora de comunicaciones del municipio de Quilpuey. Y con Susana hablaremos acerca de un entretenedísimo calendario y hay una infinidad de panoramas para que usted pueda disfrutar en la ciudad del sol en este verano 2016. Inmediatamente le invito a revisar los títulos de la jornada y volvemos inmediatamente. Se matricularon los primeros alumnos con total gratuidad en el proceso de admisión 2016. En la región se beneficiarán 17.000 estudiantes. Fiscal regional Pablo Gómez realizó cuenta anual refiriéndose a diversos temas que marcaron la agenda policial durante el 2015. Totalmente destruidos resultaron el comedor y bodegas de Risor de Olmue, que fue afectado por un incendio la noche del sábado. Comenzamos entonces la revisión del acontecer regional. Este lunes se inició el proceso de matrículas en las universidades donde este año ingresan por primera vez los que estudiarán gratis. Nathalie acaba de terminar cuarto medio. Fue mamá por primera vez hace solo tres meses. Tiene 18 años y este lunes junto a su madre e hija se dirigieron a cumplir su sueño, entrar a la universidad. Este año Nathalie fue una de las 17.000 beneficiadas en la región de Valparaíso con la gratuidad de sus estudios superiores. La acompañamos durante los procesos para su matriculación. Fue bienvenida, se sacó la foto para su tarjeta estudiantil, aprovechó de atender a su hija y terminó la jornada, siendo una nueva alumna de la carrera de auditoría de la Universidad de Valparaíso. Bueno, porque así voy a poder estudiar, primero de todo, gratis, con la gratuidad que se obtuvo, y tranquila porque no tendría que preocuparme de costear la carrera y poder estar durante el día con mi hija para verla crecer, criarla y la noche estudiar para poder surgir yo y un mejor futuro para ella también. Y era una de las metas de ella, a pesar que fue mamá prematuramente, pero eso no va a ser obstáculo para que ella pueda ingresar ahora, ya está lista, matriculada a la universidad, y con el gran beneficio que tuvo la gratuidad, que eso es una gran ayuda para mí porque por la parte socioeconómica, con un bebé se complicaba la cosa, pero feliz. En esta primera etapa, el proceso de admisión de la Universidad de Valparaíso ofrece 3.129 cupos, los cuales podrían llegar a los 3.800 según la cantidad de alumnos, que están como pendientes y llegarían a obtener el beneficio de la gratuidad, adquiriendo en el año 2016 un 63% de gratuidad. Creemos que todo el país debe celebrar y todos debemos experimentar un legítimo orgullo porque muchos jóvenes y muchas familias ya no será un problema acceder a la educación superior, sino que la satisfacción de poder matricularse en la carrera o en la universidad que se quería ya no estará empañada o tensionada porque había que luego imaginarse cómo se iba a pagar la permanencia en esa carrera o en esa universidad. Durante la mañana de este lunes, de los primeros 120 alumnos matriculados, 70 de ellos lo hicieron en la condición de acceso gratuito, sin pagar matrículas, intereses y mensualidades durante los próximos 5 años de su carrera profesional. La encuentro súper buena, para poder estudiar, yo quiero estudiar auditoría, así que feliz. De gran ayuda, por supuesto, sobre todo que cuesta en sí poder pagar una carrera completa, es un gran beneficio y ayuda bastante. Igual me parece súper bueno porque en realidad plata mucha gente no tiene, entonces es bueno que se haya dado el beneficio para los que lo necesitábamos. Bueno, para mí es súper importante la gratuidad porque sin eso no hubiese podido estudiar. Así que feliz de que se me haya dado esta oportunidad y voy a estudiar fonobiología en la Universidad del Paraíso. La Universidad del Paraíso fue la segunda casa de estudios en el país en adherirse a la ley de gratuidad y a nivel regional volvió a liderar en cantidad de postulaciones, superando las 23.000 de 2015 con más de 25.000 postulaciones en 2016. Fiscal regional Pablo Gómez entregó detalles de diversas investigaciones en el marco de la cuenta pública 2015 que llevó a cabo la Fiscalía Regional de Valparaíso. La mañana de este lunes se realizó la cuenta pública del fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez. Tras haber hecho un recorrido por sus últimos años en el cargo local especificó que en 2015 gracias al proceso realizado por las nuevas unidades de alta complejidad, unidades de foco y análisis criminal se efectuaron más condenas y mejores investigaciones en la región. El año 2015 fue más bien estacional en el sentido de que no hubo un alza en el ingreso en particular. Si bien seguimos siendo la segunda región con mayor número de casos, en el caso particular de los delitos más violentos hubo como una suerte de estancamiento con pequeñas alzas en algunas figuras en particular. Pero yo creo que más que el número a nosotros nos tiene que interesar el resultado de esa investigación. Y ahí yo sí siento que tenemos una deuda en el caso de imputados desconocidos que esperamos que en las unidades de análisis criminal pueda revertir. Por otra parte, el derrame de petróleo en la bahía de Quintero y Ventana tras una serie de antecedentes se espera tenga conclusiones en 2016. Hubo una primera resolución judicial. Finalmente esa resolución judicial fue anulada y se ha restituido la causa al momento previo a esa decisión judicial. De manera tal que yo creo que en las próximas semanas también deberíamos estar cerrando ese tema. Entre las noticias más recordadas a nivel regional y nacional fue el accidente sufrido por el estudiante Rodrigo Avilés cuando fue impactado por el chorro de un carro lanzahaguas comandado por carabineros. En el caso de Rodrigo Avilés lo que a nosotros nos interesa y nos exige la ley es poder determinar el tipo de lesión que quedó finalmente en el joven, en la víctima y para eso es necesario un informe pericial de servicio médico legal. A esa, que si bien está dispuesto por parte nuestra lo hemos coordinado con la familia y el padre ha indicado que Rodrigo no está en condiciones todavía de hacerla. Por lo tanto, es un retraso que no es imputable a nosotros sino que por la condición propia que vive y día de esa víctima ha tenido que retrasarse esa diligencia. Finalmente, el fiscal regional mencionó que en el caso de los dos estudiantes fallecidos en el contexto de la marcha estudiantil en mayo de 2015 en la Plaza Victoria se logró esclarecer que fue una bala la que terminó con la vida de ambos jóvenes. Actualmente existe un imputado por los hechos. Cerca de 900 personas evacuadas y un salón completamente destruido dejó un voraz incendio que afectó a conocido resort de la comuna de Olmue la noche del sábado. Las llamas parecían incontrolables y el fuego obligó al actuar de las compañías de bomberos de Olmue, Limache, Villa Alemana y Quilpue. Un incendio afectó un conocido resort de la zona interior de la región donde 900 personas entre huéspedes y trabajadores tuvieron que ser evacuados. Llamas que hasta la fecha no se sabe por qué comenzaron solo que afectaron un comedor y diversas bodegas pero ninguna persona salió herida. Yo me enteré que había un incendio por las llamas que había pero no supe nada más no hubo evacuación no hubo nada simplemente nos enteramos de la situación. ¿Alarma contra usted? Sí, había una alarma sí, había una alarma pero más allá de eso no tengo idea de cómo fue cómo empezó ¿Y en qué parte estuvieron mientras se producía la emergencia? En el estacionamiento de atrás hay una cancha de fútbol atrás y ahí estuvimos. Entonces empezaba a avisar a todos los demás compañeros a los hoteleros y todos salimos corriendo y eso y tuvimos que rescatar lo que más pudimos. ¿Y los huéspedes qué pasó con los huéspedes? Algunos se quedaron abajo los evacuaron hacia abajo porque el bufete abajo está como hace cuatro cuadras más abajo del bufete principal y se quedaron abajo los tiraron hacia abajo y los demás acá afuera los que estaban acá afuera los tiraron al clan. Que ya sepan no hay nadie. ¿Cómo comenzó todo? Nosotros sabríamos decirles que estábamos todos en el templo abajo y aquí los únicos niños que podrían haber visto son los del bar que estaban arriba. Pero viste fuego. Sí, por arriba de abajo se habían llamas grandes. Sí, ¿ahí así? Sí. ¿Había varios que estábamos dentro? La crítica de los pasajeros y familiares fue la falta de información a la hora de evacuar lo que tanto las autoridades como administrativos del resort justificaron en que no fue necesaria sacar a la gente a la calle pues en los mismos terrenos se podía estar lejos de la emergencia. Tras más de una hora de combatir las llamas bomberos pudo apagar el fuego y comenzar el reingreso de los huéspedes que alojaban en el lugar. Mire, conocemos el inicio del siniestro lo que se siniestró es un local que era comedor que nosotros lo teníamos hace cuatro días antes uso porque habíamos inaugurado hace poco un comedor nuevo y las otras cosas que se quemaron fueron bodegas áreas de elaboración de productos y parte de las oficinas de administración. en primer momento si evacuamos a esta gente imagínense el caos porque podría haber sido perfectamente una decisión de la rápida sacar a esta gente pero está bien la gente en el lugar porque como le explicó el dueño en estos momentos tiene bastantes hectáreas es muy grande este hotel y lo que se quemó obviamente es la parte principal digamos del front y que no afecta principalmente a las personas. Eso de las 10 de la noche se decretó este siniestro en el sector de unos comedores que estaban en desuso junto también con la bodega del sector del conference de Rosa Agustina se procedió automáticamente a evacuar a los cerca de 900 clientes que se encontraban en ese momento como también hacía a todos los funcionarios se trabajó rápida y activamente por parte de bomberos que hay que reconocer y destacar trabajando en unidades de Quilpue de Villa Alemana de Limache y también Dolmueva. Luego que en un comienzo parecía producirse una emergencia mayor pero gracias al rápido actuar de los voluntarios se pudo combatir las llamas que solo afectaron a un sector del lado norte del resort que fue inaugurado hace 5 años resort que continuó y sigue funcionando con normalidad y que solo mantiene clausurada la zona afectada. Bien, permítame saludar antes la próxima nota porque es la que nos va a introducir precisamente en este diálogo con Susana Corquera directora de comunicaciones del municipio de Quilpue. Gracias Susana por estar con nosotros hoy y sabemos que tienes novedades interesantes un calendario pero lleno de actividades para este 2016 ¿sí o no? exactamente tenemos un calendario muy activo muy variado y para todos los gustes ¿alguna figura relevante que destacaran de la nota? Tenemos muchas figuras relevantes tenemos actores músicos tenemos muchos actores y sobre todo los principales actores son la comunidad de Quilpue y Belloto que está invitada a participar. vamos ahora con nuestros televidentes a compartir este lanzamiento oficial del programa de verano más cultura más deporte iniciativa que fue encabezada por el alcalde en compañía de los reconocidos actores ya lo decía Susana aquí nacional Fernando Clije y Roberto Nicolini La ciudad del Sol ha crecido notablemente y la cultura y su patrimonio están presentes durante todo el año como una forma de poner en valor lo propio de la comuna así lo mencionó su jefe comunal en el contexto del lanzamiento de las actividades recreativas del verano el alcalde destacó la importancia de la cultura y la transformación de realidades Yo creo que las transformaciones sociales reales se hacen a través de la cultura yo creo que a medida que los ciudadanos tienen acceso y consumen cultura así como consumen para comprar yo estoy convencido que a medida que consuman más, más, más cultura la sociedad y las comunas son distintas y los países son distintos es por eso que tengo esa convicción que es importante hacerlo y para eso hay que hacerlo para todos Para este verano y como es tradición Quilpue se ha preparado con una diversa parrilla programática que contempla música, teatro, talleres formativos zumba, natación fútbol, baile entretenido y mucho más actividades que podrán ser disfrutadas por la comunidad de los más diversos sectores de la ciudad de forma gratuita y en algunas de ellas previa inscripción cabe destacar que la comuna se caracteriza por su constancia durante el año en la cartelera teatral y estos meses no serán la excepción la invitación a participar la hacen dos queridos y conocidos actores de renombre nacional Hoy día se habla de Quilpue como una ciudad teatral es una ciudad muy importante teatralmente hablando lo mismo que Roberto Bravo casi en forma estable en la comuna que llegue al mejor teatro viene Tito Noguera viene Bastián Bodenhofer Fernando Clije desde luego un elenco regional con Siddhartha Corbalán viene el teatro vecinal están pasando cosas a nivel nacional que hacen que Quilpue resuene como una ciudad eminentemente teatral que hoy día lidera la región lo que es la actividad teatral el teatro no sería posible sin ustedes ustedes en definitiva son los que tienen la manija de este cuento nosotros vivimos de esto tenemos la suerte de hacer una profesión que nos llena el alma que nos llena la vida que nos llena de deudas que nos llena de todo así que yo los invito queridos amigos de Quilpue zonas aledañas vengan aquí lo van a pasar fantástico tenemos buen teatro tenemos deporte tenemos comunidad hay un fenómeno familiar que es en definitiva lo que le da la alegría a la ciudad ya sabe entonces solo queda programarse e informarse y disfrutar de la cultura y el deporte de la ciudad del sol para mayor información ingresa al sitio web www.quilpue.cl o de comunicarse al 322-218-6070 más cultura más deporte aparece allí Susana Susana Jorquiera directora de comunicación está con nosotros aquí en el estudio Roberto Nicolini que es siempre Roberto Roberto es patrimonio intangible ya de de Quilpue es parte del staff es parte casi parte de nuestro staff ahí es un aporte muy importante él es Quilpueino ex alumno del liceo artístico Guillermo Gronemeyer y ha estado apoyando toda esa labor que ha sido un trabajo súper importante y bueno ahí el trabajo que se ha hecho en materia de teatro ha sido muy importante tenemos un ciclo de teatro en invierno digamos invierno primavera Susana perdón son pocas las plazas en donde se desarrolla aquí al menos en la región todo lo restante está en Santiago así es que valoramos la iniciativa la verdad es que es muy importante y es algo que también Roberto ha querido destacar y también otros actores que han venido a participar de este ciclo Roberto decía es gratis para la comunidad pero nosotros nos pagan y es algo que también ellos valoran nosotros trabajamos con compañías profesionales de teatro artistas destacados también tenemos ciclos en que participan compañías emergentes de la quinta región de Santiago de distintos lugares y se ha abierto este espacio y lo importante es que ha habido un consumo de la cultura a eso iba yo hay público hay mucho interés o sea hay demanda hay una demanda constante y no solo son kilpueinos me imagino van gente de otros lugares pero si mucho kilpueino mucho bellotino que está participando la verdad es que han sido ya 10 años de la gestión del alcalde Mauricio Viñambres en que se ha impulsado la actividad cultural no es solo teatro es música es plástica danza hay para todos los dos gustos digamos durante todo el año y estos ciclos en verano que han sido sumamente exitosos dos preguntas hasta cuando dura este calendario de actividad en el verano 2016 y segundo Roberto Bravo está considerado considerado siempre pero bueno tenemos un receso ahora en verano Roberto Bravo tiene sus giras nacionales e internacionales en esta temporada así que tenemos un receso del piano y que se retoma ya en el año lectivo continuando con estos exitosos ciclos de música de piano que nos trae Roberto Bravo que la verdad es que es un orgullo también él tiene sus lazos en Quilpue tiene su madre entonces viaja constantemente a Quilpue lo que nos ha permitido tener esto la verdad es que es un privilegio para los quilpueinos cuando él está allí en terreno a diferencia de otra ciudad él se siente muy cómodo es muy conversador y eso se le nota si bueno la verdad es que Roberto Bravo no se caracteriza por ser una persona conversadora pero algo le ocurre con Quilpue pero en Quilpue se da un diálogo con la gente él incluso es algo que yo valoro muchísimo en el trabajo que hace él con la gente él termina un concierto con lo agotador que es para un artista dar un concierto de la envergadura que son sus conciertos y se da el tiempo para tomarse fotografías firma autógrafos escucha también a jóvenes que están iniciando su carrera y eso ha permitido también que jóvenes quilpueinos se incorporen también y hay un intermedio que se hace en los ciclos de conciertos de Roberto Bravo en que él invita a estos jóvenes a ser parte ¿en una especie de clínica? no ellos son jóvenes que él los ha tomado a su alero y también se presentan ahí es el caso de varios jóvenes quilpueinos que están participando son diamantes para pulir la verdad es que ya hay algunos ¿ya están pulidos? están bien pulidos apadrinados entonces apadrinados por el maestro Roberto Bravo que ha tenido ahí un trabajo constante con la municipalidad bueno también ahí el trabajo que ha logrado hacer con el alcalde Mauricio Viñambres en ese sentido este año por ejemplo estuvimos en los colonos los colonos que era una toma que hoy se está convirtiendo en un conjunto habitacional maravilloso que va a adoptar el nombre del maestro Roberto Bravo sí ahí se sintió muy a gusto lo pudimos ver así es que por eso hacíamos el comentario Susana ya estamos concluyendo la entrevista ¿hasta cuándo hay actividades? la última fecha bueno esto comenzó ya con las escuelas de verano con los talleres deportivos con las distintas actividades y ya cerramos las últimas tres semanas con los festivales tenemos el tercer encuentro de payadores el día 13 de febrero a las 7 de la tarde que va a ser en el sector de la media luna los perales tradicionalmente esto se hacía en la plaza Eugenio Rengifo este año se ha decidido como rescatando las tradiciones más folclóricas de Quilpue hacerlo en la media luna de los perales así que vamos a tener ahí el tercer encuentro de payadores 19 y 20 de febrero el festival de Coyiguay que ahí vamos a tener sorpresas espectaculares y cerrando el 26 y 27 de febrero en la plaza Eugenio Rengifo el cuarto festival de jazz Eugenio Rengifo en que ahí vamos a tener artistas destacados vamos a tener a Jorge Campos de Fulano Roberto Lecaros y Francesca Ancarola estupendo ah Francesca estupendo espectáculos de primera gracias Susana por habernos acompañado y habernos mostrado parte del panorama así que hay que ir simplemente gracias Susana gracias y nos vamos a quedar en Quilpue mire porque el fin de semana uno de nuestros equipos de quinta edición se encontró nada menos que con un murciélago en pleno centro de la ciudad las autoridades entregaron recomendaciones a la comunidad este sábado por la tarde un murciélago sorprendió a los quilpueinos en pleno centro de la ciudad específicamente en la calle Andrés Bello en donde el mamífero fue fotografiado por transeúntes y registrado por las cámaras de quinta visión la situación es preocupante debido a que la rabia que puede portarse puede propagar a los seres humanos con resultado de muerte en la mayoría de los casos hay del techo blanco al lado de la granja primera vez que un murciélago está al lado sí pero es preocupante por el tema de la rabia está abierto no sé pero es que yo lo veo muy guaguita todavía no tengo que nada a menos que hay más por ahí pero se ve chiquitito se ve medio como para tener cuidado también pues hay que estar igual al ojo no hay que hacer cosas que se tire lo que pasa es que son animalitos indefensos entonces uno como dijo el hombre son peligrosos no tiene idea yo creo que con suerte conoce la araña en rincones pero lo demás este ahí lo vencido este pobre murciélago está guagua lamentablemente se cayó y ahora mira dónde va por su propio medio él se ve porque son de noche de día no ve no tiene ni dientes cómo va a morder en las comunas de la provincia de Marga Marga la presencia de estos mamíferos es más común de lo que parece por lo mismo la importancia de saber qué hacer es vital al momento de toparse con uno de estos amigos de la noche todos los días al anochecer puedes ver y puedes ver en la mañana dándose alguna vuelta eso no significa que tiene rabia lo importante es que si la persona no manipular hay una circunstancia yo lo que le pediría es que se acerque al municipio ya o a la oficina de medio ambiente de la autoridad sanitaria que está en tonso y nosotros vemos cómo manipular ese y la posibilidad si tiene algún aspecto de rabia por lo menos lo que nos ha entregado la autoridad sanitaria a la fecha no hay ninguna de estas especies que tenga características de rabia en fin hoy día en la comuna cabe recordar que en la comuna de Quilpue el tema del contagio de rabia es un tema sensible ya que en el año 2014 se detectó un caso de rabia humana en un hombre de 24 años que fue mordido por un perro contagiado por un mamífero quiróptero el joven tras un complejo tratamiento logró salvar con vida cometiéndose de paso en uno de los pocos casos nacionales y mundiales de sobrevivencia ante esto la importancia de que la comunidad esté informada en caso de la presencia de murciélagos y de cuenta la autoridad sanitaria para su investigación y tras estar 10 días internado producto de un infarto agudo al miocardio el fiscal nacional Jorge Abbott fue dado de alta pero recién el 1 de febrero podrá retomar sus funciones caminando con un excelente ánimo que mantuvo durante los 10 días que estuvo internado en el hospital naval de Viña del Mar el fiscal nacional Jorge Abbott fue dado de alta tras ingresar el 1 de enero al recinto luego de sufrir un infarto agudo al miocardio y realizarle dos operaciones el fiscal que tiene 4 bypass deberá seguir en reposo en su domicilio antes de volver a sus labores el próximo 1 de febrero un procedimiento que ha tenido muy pocos efectos digamos en mi persona en consecuencia el 1 de febrero estoy resumiendo que funcione y ahora con la certeza de tener todas las arterias absolutamente destapadas así que con más energía que antes así que y muy agradecido fundamentalmente no es cierto del personal del hospital del equipo médico tiene que primero que nada cumplir con su reposo que es de aquí a fin de mes y después seguir controles rigurosos con su cardiólogo tratante ¿pero la rutina puede hacerla normal? en este primer periodo no y el cardiólogo va a ir viendo de acuerdo a como evolucione el abogado a quien por indicación médica se le prohibió estar en contacto con sus labores mientras estuvo hospitalizado al conversar con los medios de comunicación que lo esperaban a su salida reconoció no conocer en profundidad los casos de corrupción que investiga la fiscalía si al retorno de sus labores deberá encargarse del caso Corpesca que tiene a su cargo y en lo personal hacer más ejercicio y cambiar la dieta la versión número 15 del festival un canto al mar de concón fue un éxito reuniendo a miles de personas en las dos jornadas este año el pescador de plata quedó en manos de la representante de Puerto Montt con el tema mi inquieto mar dos noches de música y humor que deleitaron a cientos de concorinos y turistas que llegaron hasta la capital gastronómica a disfrutar de la versión número 15 del festival un canto al mar entre el 8 y 9 de enero la comunidad disfrutó de la presentación de grandes artistas y humoristas nacionales como son los Vázquez Álvaro Salas y los encargados de cerrar La Última Noche el humorista Patagón El Rolo y Miriam Hernández está súper lindo bien preparado la organización súper buena lo encuentro bonito la primera actividad que es el festival y la próxima semana ya seguimos con la fiesta de la empanada pero el festival un cielo anoche estuvo pero espectacular los Vázquez lo mejor nueva versión de este festival donde la ganadora del pescador de plata fue la representante de Puerto Montt Arlet quien se llevó el premio más un millón de pesos donde fueron 12 los temas en competencia un festival que año a año se va consolidando y creciendo es que pues ya vengo todavía eufórica uno siempre espera ganar y yo por lo menos entrego todo en el escenario el tema traté de hacer lo mío porque tengo una compositor Willy Chávez y lo hice mío me encantó el tema me sentí muy bien interpretándolo y claro que uno siempre espera ganar pero igual te las dudas porque todas las canciones estaban muy buenas esta jornada de clausura que hasta el momento ha sido un éxito porque sin duda lo que nosotros aspiramos es tener un festival con buenas canciones con una orquesta festival que ha sonado espectacular estos dos días bajo la dirección de Horacio Saavedra que ya es nuestro el animador que lo sentimos muy nuestro porque él estudió acá en Concon festival festival que da inicio a las actividades de verano que tiene preparada la comuna de Concon donde las próximas semanas se podrán disfrutar del festival de la empanada la corvina más larga del mundo entre otras una parrilla variada para quienes lleguen a veranear a la capital gastronómica muy bien con esta nota dejamos hasta acá nuestra entrega informativa agradeciendo una vez más su preferencia e invitándole a que siga con nosotros con el auspicio de IST especialistas en prevención VTR vívelo hoy hemos presentado 15